Tras los últimos aumentos consecutivos en los combustibles, el sector choferil dice está siendo afectado, por lo que solicitan al Estado buscar una solución que convenga a la clase media y baja, en la que se incluyen. Bastante más, nos han dado demasiado duro nosotros los transportistas del sector choferil para los pasajeros, porque no estamos trabajando como deberíamos trabajar. Estamos trabajando prácticamente con un presupuesto demasiado alto en combustible para lo que se está generando en el transporte últimamente. Mira, nosotros como transportistas estamos auténticamente controlando la situación, ya que el gobierno nos está llevando a una presión psicológica, la cual no solamente el sector transportista de San Francisco de Macorís, sino del país entero, está sufriendo el tsunami de transporte por el medio de los combustibles, que hasta ahora nos están llevando a una forma tan de debate, un debate tan completamente tan presionado, que no nos queda otra de que nosotros tengamos que hacerle un movimiento huelgario al país. Nos afecta mucho a nosotros, mucho nos afecta. Queremos que el gobierno ponga una solución con esta situación, porque estamos cada día más sufriendo más esa precariedad. Nos afecta bastante, porque prácticamente nosotros estamos subiendo el costo de los combustibles, porque no hay aumento, no están aceptando un aumento de precios, que es llevar el pasaje al precio real que conviene para nosotros los choferes, estar en capacidad de mantener los vehículos y los gastos personales de uno. Así lo afirman los choferes de la ruta urbana C de esta ciudad. Aunque afirma no están trabajando de forma estable, sostienen no está en proceso el aumento del pasaje hasta la fecha. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.